¡Suscríbete al canal! 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 generar maldita piedra a saco, a saco, iba a ser un segundo generador, pero es que ya viendo la rapidez, la fluidez con la que esto funciona, es que primero me lleno cinco malditos cofres de piedra y ya después comienzo a hacer todas las construcciones, todas las malditas construcciones que yo quiera hacer, es que de verdad flipas con todo lo que genera y la rapidez con la que genera la piedra, este generador de cobblestone, si eran años de antaño, era de antaño más bien ese nombre, que parece que hoy no me sé explicar y ya es el segundo episodio, bueno el segundo videíto que me grabó, vale voy a hacer algo, pues no puedo hacer nada, ya para la otra no lo quito mejor, ostras, vale necesito, bueno antes que nada vamos a guardar esto porque es que si no, tío de verdad tengo un lío con los cofres ya, me cago en todo, esto por aquí, esto por acá, vale, venimos aquí, pillamos simplemente uno, buenísima Ricardo, buenísima, genial, pues a falta de uno, sesenta y cuatro, ¿no? ¿por qué no? falta de pan buenas son tortas, vale, estoy viendo que me estoy tirando sin alimentación, vamos a comer los grandiosos e increíbles chuletones que la granja de vacas nos ha dado, fijaros, no, 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 es que contad el tiempo y es más, en lo que aquí genera todo esto vamos rapidísimo a pescar para que veáis también la eficiencia que tiene todo esto y la rapidez con la que podemos conseguirlo, y también por cierto en el anterior episodio para que no me echen la bronca o lo que sea, la caña de pescar la conseguimos por medio de los encantamientos que hicimos, o sea, encanté tres cañas de pescar, en una me salió atracción 2 y a rompible 3 y suerte de marina 2, en otra me salió suerte de marina 2 y a rompible 3, en otra me salió suerte de marina 3 y a rompible 3, entonces las que junté fue rompible 3 y suerte de marina 2 y suerte de marina 2 y rompible 3 y atracción 2 para que esas dos pues hicieran, y rompible 3, suerte de marina 3 y atracción 2, que es la que estoy utilizando actualmente, no sé por qué narices no lancé el guarda o aquí, o no sé cómo narices se llame, la punta esta, para poder pescar, y es que fijaros, o sea, es una, en cierta forma es una barbaridad también lo que conseguimos, es súper rapidísimo, estoy, bueno, principalmente me puse a pescar para poder conseguir la etiqueta, al menos una, que ya necesito el aldeano con, para ponerle el atril, y también poder curarle, lo que necesito ver también es, para hacer la poción de debilidad, que necesito, si no mal recuerdo, es un ojo de araña fermentado, también necesito hacer la, la manzana, dorada, se supone que manzanas tengo, oro también, ahorita mismo preparamos todo eso, menos, principalmente lo que quiero saber es, si me deja hacer la poción de debilidad, sin la verruga bisal, porque en caso de que no me llegara a dejar hacer, ese tipo de pociones, sin tener que ir al nether, pues voy a tener que ir al nether, a conseguir esa maldita verruga, que solamente se consigue en las malditas, este, fortalezas, antiguas pues del nether, porque hay otras que, están los picklings, creo, se llaman los picklings, y, y esos están, esos están a otro nivel, yo sinceramente, con la equipación actual que tengo de, de hierro, y botas de oro, pues, se me puede liar demasiado, y, y no creo sobrevivir, así es que, de momento solamente, voy a ver eso, es que fijaros, o sea, ya conseguimos aquí un arco, como podéis ver, con reparación 1, bastante bien, me gustaría que fuera mi pico, que tengo actualmente con reparación 1, pero pues no es el caso, ya que, vale, esperamos un poquito más, sirve que, esperamos a que se haga de noche, y a ver si suerte, y nuevamente nos salen 800,500, 2, 8502 zombies, aldeanos, aldeanos zombies, para ya poder hacer nuestra aldea de, 7 millones de pobladores, pues, de aldeanos, joder tío, ¿por qué no la lanzo? Estoy un poquito despistado, disculpadme, pero bueno, pues, ¿de qué más les puedo comentar? O sea, estamos pescando, es que, que es emocionantísimo ver cómo cae la, 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 la punta de la caña de pescar al agua, oh, vean esas burbujas, oh, vean ese pez justo, cómo se eleva, oh, vean ese pez gordo, ese pez globo, perdón, jajaja, como se ha elevado y se ha lanzado hacia mí, es increíble ver cómo narices pasa el día, estamos viendo ya el cielo estrellado, vean esas burbujas, oh, increíble el pez ahí, a tope, me cago en todo, tío, de verdad, ¿por qué narices estoy haciendo esto y no estoy haciendo otra cosa más de mi vida? Bueno, bien, eh, jeje, que quiero conseguir ya la bendita etiqueta, vamos, una etiqueta, no me vendría mal, una etiquetita más para poder hacer una granja de aldeanos, vamos, vamos, y a lo mejor se preguntan, ¿pero para qué quieres un aldeano? Pues ese aldeano le quiero poner un atril para poderlo hacer, un aldeano de esos de biblioteca, o así se les llama, creo, y de esa manera poder conseguir, a ver si me da un libro con reparación 1, o que consiga que me venda libros con reparación 1, a un precio súper bajo, dado que, pues, lo voy a hacer, lo voy a convertir a normal, y en caso de que no sea así, pues, hago que se haga zombie, y después lo vuelvo a curar, y que ya me dé una gran e increíble oferta en sus ventas, pero ya esta vez como con el oficio, pues, se supone que funciona de esa manera, y si no, pues, es que me han estafado los de Moya, oh, ¿qué es esto? ¡Hostia, 10 de! Tío, yo no sé qué habrán hecho en esta nueva actualización, pero han chetado muchísimas cosas, eh, sinceramente, a excepción de las etiquetas, porque las etiquetas, vamos, no sale ni una, y me estoy cagando en todo, no, no pasa nada, venga, ya, último, y ya después de esto, ya nos vamos a ver si conseguimos, y ahora sí que sí, un aldeano, bueno, para nada, si no conseguimos aldeano, pues, nos vamos al nether, y, bueno, más que ir al nether, voy a ver si podemos, si puedo conseguir, a ver si podemos conseguir ya la poción, o sea, para preparar la poción y demás, para ya también tener todo listo para, para cuando vuelva a salir algún aldeano zombie, ya verán cómo, ahora que lo estoy buscando, otra vez, no sale, voy a dar así una vuelta, uff, 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 super rápida, y si encuentro alguno, pues, qué bueno, bienvenido sea, y si no, pues, nos vamos a preparar aquello que les dije, para ver si me permite esto, uff, pero para ello necesito también hongos, los cuales, creo que sé dónde, los voy a conseguir, los creeper también abundan, es más, vámonos de exploración, para, creo que era a este lado, no recuerdo exactamente, a ver si podemos conseguir de una vez los, no, no, era, era del otro lado, hacia, hacia el lado izquierdo, creo, para conseguir de una vez también los hongos, porque los voy a necesitar para fermentar los ojos de araña, y de esa manera poder hacer las pocines de debilidad, creo, que si tenemos, lo que viene siendo, lo que viene siendo las, me cago en el, esqueleto, de verdad, creo que era hacia acá, no, no me hagan mucho caso, la zona de los arbolitos, esto es donde hay un montón de hongos, sí, creo que sí, es donde comienza a haber un montón de flores también, ahí va tú, me podéis dejar tranquilo, por favor, creo que si era por aquí chicos, y si no, a las mismas, lo que voy a hacer, va a ser producir el video, y me voy a fijar en los, en el anterior, bueno, los anteriores videos que tengo ya grabados, para ver dónde narices estaba esa zona, cuál zona, mi cabezona, Rambo y la verganza, sí, por aquí no era, no habíamos caminado mucho, la verdad, como para que estuviera, todavía ni siquiera saliera, pero bueno, vamos a ver más acá, tal vez si me equivoque, como siempre lo hago, vale, avanzamos, avanzamos, les fucking go, les fucking go, y a ver si toca suerte, pues, aquí hay mucha zona de montaña, soña, soña, zona, zona de montaña, así es que por aquí, queda descartador chicos, por aquí no era, tenía mi vida, de esta sí me acuerdo, vale, vale, avanzamos un pelín más, de esto también, este camino también me acuerdo, avanzamos un pelín más, pues nada, ni siquiera una aldeana zombie, ni, ni un mop, si se fijan, cuando los buscas, no salen, y cuando ni los buscas, ahí los tienes, hasta dentro de la casa, que es, se han arreglado varios errores, y todavía sigue con, caña de pescar ahí, caña de pescar, caña de azúcar ahí, a tope encima del agua, rompiendo las leyes de Minecraft, y de la física también, porque, como narices va, se va a quedar una, caña de, de azúcar, encima del agua, no tiene lógica, pura fantasía, pura fantasía, todo, todo es idílico, vale, 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 tío, pues ya no me acuerdo, dónde estaba esa zona de, de hongos, de que vea alguna, si había una, pero, la pregunta es, dónde, dónde narices era, porque es que ya no me acuerdo, tío, es que fijaros, ya estuvimos caminando, bastante tiempo, y, y pues no, no sale nada, no sale nada, no sale nada, qué bien, me parece increíble, esta situación, no tío, es que, aquella zona, ya es de, de bosque, y yo no quiero, ir a la zona de bosque, yo quiero, bueno, si es zona de bosque, como tal, pero de bosque, aquí está, chavales, aquí está, aquí está, bueno, pues, hasta luego, máster, déjenme ver, es que están, están estos, pero, esto, si no mal recuerdo, me sueltan, de los honguitos, de los rojos, fijaros, o sea, estos, y no sé, me toca, me toca, ay, lo llevas, es este, y ese otro, oh, genial, no se van cayendo solos, verdad, pues, nada, no alcancé, si, que me lo comí, si, voy a pescar los hongos, claro que si, voy a ver si, es que no sé exactamente, si se puedan plantar así, como así, sin nada, para que también se vayan, vayan creciendo, porque si solamente, me llevo estos, pues tarde que temprano, voy a necesitar más, y, pues ya me quedé, sí, sin hongos gigantes, así es que voy a ver, si puedo plantar en la misma casa, y pues ya también tener ahí, para no solamente darle uso, a curar a los aldeanos, sino también, ahora que lo pienso, y me pongo a, a recapacitar un poquito más, como narices se hacía, la poción de debilidad, tío, si era con ojo de araña, fermentado, ahora con otra cosa, vale, vale, pillamos el momento, todo lo que podamos, conseguir de, bueno, ya está, nos vamos a casita, cuantos tengo, 18, perfecto, con eso se hará suficiente, solamente necesitaba uno más, así es que fijaros, aquí ahí tenemos bastante más hongos, no pasa nada, si llegamos a necesitar más, pues volvemos a venir, sin ningún tipo de problema, vale, esto tiene que aumentar, el otro también, según yo, es hacia acá, estoy poniendo nerviosito, ya no sé para dónde narices ir, sí, creo que la pasa acá, a ver, a ver, que yo me enteré, si no es para acá, se supone que sí, sí, ahí está la, la muralla, bueno chavales, tenemos esto, uy, uy, el sello fruncido, vale, vamos a ver, si podemos hacer, ahora sí que sí, una, una, ¿cómo se llama esto?, un ojo de araña fermentado, y a ver cómo en el inicio hacemos la poción, venimos aquí, y vamos a ver, ostras, tinta negro, tinta negro, y vamos a ver, dónde está, dónde está, aquí, ojo de araña fermentado, en efecto mis panas, necesitamos ya simplemente, el ojo de araña, naturalmente, el ojo de araña, y necesitamos, ¿qué más será?, ¿qué más será?, así el azúcar, así ya tenemos, el azúcar ahí, hacemos uno, y también hubo, un objeto, es un objeto en concreto, que no sé dónde narices, lo dejé, aquí está, vamos a colocar esto, bien, y vamos a ver, si, si me deja, hacer, estas pociones, necesitamos, cristal, necesitamos cristal, chicos, no me acordaba, qué bien preparado, tengo todo, ¿no?, jajaja, bueno, no pasa nada, en un momentito, y vamos a por arena, ping pan, que la tenemos aquí al lado, literalmente, o sea, de un momentito a otro, y lo conseguimos, que con esta pala, Listo Suficiente 40 bloques en un momento Ala Pim pam Se nos está yendo de madre Muy bien No pasa nada chicos Ahora mismo ya tenemos esto Completísimo Venimos aquí Rapidísimo colocamos la mitad Colocamos esto aquí Colocamos aquí la otra mitad Me llevo estos 18 de hierro Que ya también tenemos aquí Tenemos un montón de hierro Me encanta Así si avanzo Creo que ya está lleno Todavía no Vale En caso de que No sea suficiente con este ojo Voy a necesitar Si acaso Ah y también Había conseguido ya Exactamente estos dos calderos Los cuales voy a upar Ahora mismo Vale Colocamos esto aquí Colocamos esto aquí Y de ahí voy a estar llenando Los frasquitos Ay y de una vez saco esto también Vale Por si necesitamos más Más de este ¿Cómo se llama? Más azúcar Hacemos dos ¿Por qué no? Colocamos esto Esto Y esto Se supone Ostras Nada tío Nada Próximo episodio Vamos al Nether Necesito Si o si Ir al Nether Chavales Vale Entro unas cosas y otras En mi lía Es que bueno Pues nada Aquí me voy a ir despidiendo Ya por el próximo episodio Ya saben Toca la pillada Padre Este La muerte segura Y pues nada Espero que el episodio de hoy Les haya gustado Les haya molado un mogollón Muchísimas gracias Por estar el día de hoy Aquí ya saben Si dejan un buen like Comenta Compártese Suscríbanse Agradece un montón Activen la campanita Así para que YouTube Notifique que hicimos Un nuevo video En caso de que YouTube No lo llegue a notificar Pues aquí abajo En la descripción Os dejo Los enlaces De mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter e Instagram Estoy muertísimo Que aquí abajo En la descripción Les dejo Los enlaces De mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter e Instagram También TikTok Ahí les estaré notificando Que haya que ser Un nuevo video En caso de que YouTube No lo haga Y también les estaré Dejando el enlace En el anterior video En caso de que no lo hayan visto Muy mal Si no lo hicieron Y Pues Un poquito más Ustedes un saludo Muchísimas gracias Por estar el día de hoy Aquí Y nos vemos En el próximo Que se viene Una pillada increíble Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!